que sí tenemos lo de la lluvia de meteoritos ah bueno pues que onda que pasa con eso bueno pues hace tres días en un pueblo en Brasil que se llama Santa Filomena tuvieron una lluvia de meteoritos tan fuerte imagínense que se llenó de personas tanto investigadores como extranjeros de hecho los hoteles estaban llenos imagínense en plena pandemia estaban llenos todos los que son aficionados a los meteoritos para recogerlos y bueno nada más para que sean o sea fue lluvia pero no o sea meteorito el meteorito cayó el meteorito cayó literalmente de hecho la universidad donde está la universidad de me cambié aquí no aquí está una universidad de Brasil fueron especialistas del sector de meteoritos del museo nacional de la universidad federal de río de janeiro fueron a recoger fragmentos ahí está uno de ellos en pantalla más o menos para que se den la idea ellos nada más ellos alcanzaron a recoger entre 100 a 200 fragmentos algunos como este que ven ahorita pesando 45 kilos imagínense que te cae eso en la cabeza ahí quedas y pues bueno este tipo de meteoritos es el de tipo condrito y es de un tipo muy común condrito 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 y muy importante porque muestra cómo se formó el sistema solar básicamente dice la especialista que son reliquias que no se modifican desde la época en que se formaron hace 4560 millones de años bueno la cuestión es que bueno eso se juntaron todos los fragmentos que junto a esta universidad una parte van a ir a un museo que perdió muchos de sus meteoritos por un incendio que hubo ¿te acuerdas? del 2018 y bueno estaban ahorita bajo protección policial porque obviamente pues nunca falta el que se le haga fácil ¿verdad? hay que ser que no te hagas es que bueno esos acá en este ebay y todos los lugares los venden carísimos los venden carísimos entonces es una joya son como una joya y de hecho hacen joyas con meteoritos ¿ah sí? sí, sí, sí este entonces pues digo tienen un valor importante tanto científico como un valor por su rareza ¿verdad? pero bueno ahí están los este meteoritos con doritos como dice Street no con doritos con dritos ah con dritos con dritos ahí va bueno pues vamos a vamos a algo más ¿si no? no ya ya ¿ya ya es todo? ¿ya se acabó el viento? no 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 sí, lo de Maduro vamos vamos con tu fuerte vamos con lo de Maduro vamos con Javier a la Torre vamos con